La Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Colegio Nacional José Eusebio Caro se concentró en horas de la mañana en el plantel educativo con el objetivo de apoyar el cese de actividades que se desarrolla ante el pronunciamiento de la Secretaría de Educación Departamental de hacer cambio de rector. Frente a esto, los padres de familia piden el nombramiento oficial del docente Juan Carlos Vargas como rector de quien aseguran que ha venido desarrollando un buen trabajo en la institución. Bueno, estamos en total desacuerdo con la Secretaría de Educación puesto que hace rato tenemos al rector encargado con funciones, a Juan Carlos Vargas y lo está haciendo de una manera, está haciendo la tarea como debe ser, ¿no? Pero estamos en desacuerdo porque ahora último como que tomaron una decisión de trasladarlo como que es para la ermita o para otra institución y asignarnos un nuevo rector. La pregunta es, si el señor rector está haciendo las cosas bien, el que está acá encargado, ¿por qué no lo nombran? Y lo dejan acá en el carro porque estamos conformes con él. Si estamos inconformes con esas decisiones que toma la Secretaría de Educación y no entiendo por qué el señor gobernador, que es la máxima autoridad de la Secretaría de Educación, es el que tiene la última palabra, no se ha pronunciado al respecto porque en más de una ocasión le hemos manifestado esta inconformidad, ¿no? y no nos ha dado respuesta. Manifiestan que existe silencio total de parte de las autoridades locales y departamentales. ¿Por qué? Tenemos concejales, tenemos alcaldía, tenemos diputados, tenemos toda esta gente que no se ha pronunciado, ni siquiera han venido a preguntar qué pasa con el Colegio Caro. El Colegio Caro le ha dado mucha prestación, mucha importancia a Ocaña. Asimismo, se asegura que los movimientos de docentes que se realizan son políticos. Que no metan política porque nosotros sabemos que esto es más política, entonces que nos dejen la política a un lado y que nos respeten como padres de familia, como los estudiantes que tenemos en el colegio, que nos respeten y que nos dejen a Juan Carlos como rector. Por otra parte, se manifiesta que no se ha tenido una pronta intervención de la Secretaría de Educación Departamental para darle solución a otras problemáticas que se presentan en cuanto al tema de educación en diferentes planteles educativos. ¿Por qué no le presta atención la Secretaría de Educación al argelino? El argelino carece de profesores. ¿Por qué no los nombran? ¿No? Las demás sedes de primaria, también el Colegio Caro, tiene los demás establecimientos educativos, no solamente el Colegio Caro, la Salle, otras instituciones de Ocaña, carecen de profesores. ¿Por qué no los nombran? Pero van a ser una transferencia, van a ser un traslado de profesores, unos movimientos. ¿Esto qué es? ¿Esto es política, señores? La comunidad estudiantil y los padres de familia apoyan este cese de actividades y la labor que desarrolla el docente Juan Carlos Vargas. Porque ha sido un buen señor rector, buen docente, buen amigo, buen hermano y buen padre. Entonces, no queremos, yo como madre, no quiero que se lleven al señor rector de aquí del Colegio Caro. Por tal razón, se continuará con el cese de actividades durante la próxima semana. Le queremos decir a todos los profesores, coordinadores de las sedes, que vamos a entrar en un cese de actividades. Por favor, no manden a los niños, porque vamos a estar en un pie de lucha pacífica, recuerden bien. Vamos a luchar y a procurar que el Colegio Caro sea como antes, que sea la gloria, el glorioso Colegio Caro. Porque todo lo que es del Caro es la berraquera y siempre ha sido así y que continúe el Colegio Caro en alto. Porque todos los políticos, grandes políticos, grandes doctores han salido de nuestra institución. A la espera de la atención de la Secretaría de Educación Departamental, se encuentra la comunidad educativa del Colegio Nacional José Eusebio Caro. Gracias por ver el video.